El que hizo Gustavo Garzón. Que es, lo vamos a ver a continuación. Es que, les dije a Alejandra que... Ese video, perdón, ¿eh? No, no, no. Ese video lo hice justo después de haber parido a Frida. Hace 13 años. Pues quizás se nos daba toda esa emoción, ¿no? Por eso fue tan bueno también. Y ahí estoy totalmente desnuda. Sí, claro. Y nadie dijo nada. Y aquí, ¡ay, no se le va a salir! Para que veas cómo son los tiempos, cómo cambian las cosas. Bueno, les dije a Alejandra que así como ha tenido videos criticados como Lipstick, que son bastante criticados, también del Top 50 que hicimos en diciembre pasado. Pues salió entre los primeros lugares. El Míralo, Mírala. Es que sí me acuerdo que tenía... Que le hizo Gustavo Garzón, aparte, increíble, ¿no? Lo de las alas. Y el chavo estaba muy guapo. El que salía era un cuero. Y muy buena rola, además, ¿no? Sí, muy buena rola. Yo creo que con esa fue cuando volví ya de tener a Frida, pero volví fuerte. O sea, ese disco vendió bastante. Y tenía mala hierba, tenía... No nada más era Mírala, Míralo, pero sí fue una buena época. ¿Pondrías ese en tu primer lugar, de los que más te gustan, o no? ¡Ay! ¿O cuál pondrías? Hijo, es que hay un chorro. Mala Hierba me gustó, porque también había una banda ahí de motociclistas. Y cada vuelta que dábamos nos echábamos un tequila, ¿no? Pero al final ya el Mala Hierba, pues, acabó vomitando la Mala Hierba, ¿no? Pero fue un... Y me acuerdo también, ¿sabes cuál otro que causó mucha controversia cuando hiciste el de hacer el amor con otro? Ay, bueno. Ese salía llorando y salía Pablo, mi ex. Y le doy un cachatadón ahí. Pero sí lloraba de verdad, ¿eh? Nada más me ponía la canción y digo... Oye, ¿y sí están como entre tus primeros lugares ese o no? Pues no, ¿eh? Ese video de los que más me gustan. Oye, y este... Bueno, normalmente supongo que las grabaciones de los videos terminarán también como en... Media borrachera, ¿o no? Una vez... Media party. Una vez acabó uno que se llama... Híjole, uno que hice con Mike Rofiel. Y lo hicimos y me acuerdo que acabamos... Se madrearon el productor con el director. Y luego, quién sabe qué... A ondas, pero andaban así como muy volados y... O sea, al final acabamos en una pachaña muy buena. Pero me acuerdo que lo editaron como... Como... Le quitaron, haz de cuenta, que un 70%. ¿En serio? De las imágenes que estaban tan locas, ¿no? O sea, que he vivido de todas las cosas en los videos. Pero es padre. ¿Se parece a tu vida? No. No. ¿Has reflejado mucho? No, porque en mi vida sí me han pasado cosas muy buenas y muy malas. ¿Qué dijiste? Dicen por ahí que está peor. ¿Está peor? No, la tuya, cabrón. Yo la mía, ¿por qué? A mí me han pasado cosas buenas. He logrado el éxito gracias a mí, no a mis papás. No estoy como este ahí nada más diciendo cosas, ¿verdad? Bueno, vayamos a ver tu video, si te parece bien. Sí, vayamos a ver. Yo también lo voy a mandar. Este es el que considero yo el mejor de tus videos, Alejandra. Vámonos a ver el video. Mírala, mírala. Vamos a ahorcar al día y atrás también. Ahorita va a ver.